El nombre que tienen algunas marcas es creado para llamar la atención de los consumidores. Cuando los tiempos cambian, muchas compañías optan por renombrar sus productos para adaptarse a los nuevos contextos y las necesidades del mercado. A continuación conocerás las 5 marcas que cambiaron de nombre. Vamos con el video. Número 1. Axe fue lanzada en 1983 y la palabra axe en inglés quiere decir hacha y sería un tanto agresiva para los países agloparlantes. Así se decidió cambiar el nombre a Lengs, que terminaría siendo la marca oficial para todos los países de habla inglesa como Australia y Nueva Zelanda. Y el resto de los países de habla hispana el producto mantuvo su nombre original. A este famoso cereal muchos le llaman Furtilupis por algo colonial. Sin embargo, así se llamó durante muchos años, hasta que en 1989 Kellogg's cambió el nombre a Frootloops para igualarlo al de Estados Unidos. Sam, el tucán, antes se llamaba Iván. Número 3. El polvo. Para preparar bebidas con sabor a chocolate se llamaba Quick en gran cantidad de países. Pero a finales del siglo pasado, Nestlé decidió cambiarlo en todo el mundo a Nesquik. Número 4. El negrito. Número 5. El popular panecillo de bimbo. Cambió su nombre a Nito en el año 2013. Número 5. Federal Express. Hoy se le conoce como FedEx, pero de 1933 al 2000 se le llamó Federal Express. Esto se optó para abreviar el nombre largo. Estas fueron las 5 marcas que cambiaron de nombre. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas. Comenta que te ha parecido el video. Y si conoces alguna otra marca, no olvides comentarlo.